Uh, pensaba que se iban a venir para atrás, como todo el rato me está haciendo la de para atrás Uh, madre mía, los voy a dejar, eh, todos los golpes que falle no los voy a cortar, los voy a dejar para que veáis lo malo Que soy, leches Yepa, muy buenos chicharrones, aquí estamos un día más, haciendo un vídeo de Dead by Daylight Hoy quiero probar al invisible, vale, no lo he jugado todavía, es un personaje que tiene una campana, toca una campana, se hace invisible Y durante ese rato que está invisible, pues se mueve un poquito más deprisa, pero no puede atacar, vale, tiene que salir de la invisibilidad para poder atacar Vamos a ver, porque no tengo ni idea de cómo va a funcionar, vale, vamos a subir la red de sangre, por lo menos, por lo menos, hasta nivel 5 Aunque yo creo que si tengo bastantes puntos, lo vamos a subir hasta nivel 10, vale, todos estos puntos ya sabéis, hasta nivel 10 No hay, no hay mucho problema, porque quiero, quiero ponerme las 3 habilidades que tiene el invisible El invisible tiene 3 habilidades que todas son para mejorar, pues la búsqueda de, a ver que nos da esto Todo visible, barro, algo, un, algo para la campana gigante Todo esto hasta nivel 10 nos da, nos da un poco igual, no sé que nos dé alguna habilidad o algo así Nos da un poquito igual, así que vamos a seguir subiendo Venga, con esta última completamos el nivel 10, vale, ya tenemos dos casillas extra, que era lo que, lo que me interesaba Ya no vamos a subir más, que ya nos hemos quedado bastante flojillos de puntos de sangre, aunque los volvemos a subir Por suerte, además, el hijo de la sombra ya lo ha subido también a nivel 2 Las otras dos que tiene habilidades es sabueso de sangre y... ¿Cuál era la otra? Depredador, sí Estas son las que tiene el invisible, le puedo poner otras Pero de momento vamos a empezar con las suyas, vale Accesorios, pues seguro que hay alguno de estos Mira, reduce el tiempo de respiración del espectro La fetalidad reparador, acumulable, bueno, no lo sé, no lo sé Ya pondremos cosas, de momento no, vamos a empezar la partida Ya miraré a ver los objetos que va habiendo Vamos a empezar ahí un poco vanila, un poco vanila Pero por lo menos hemos subido a nivel 10 para tener todas las habilidades Venga, vamos a esperar a que entre la gente, las víctimas O, quién sabe, las víctimas o los supervivientes Porque no lo he jugado nunca y veremos a ver qué tal será ¡Vamos! Granja Colwyn Vamos a ver si nos enteramos aquí un poco de qué va Me imagino que la campana será con el botón secundario Me imagino Reaparecer Ah, vale, o sea que ahora estoy en invisible Ostras, pues sí que corre en invisible, sí Corre un poquito más ¿Hay tiempo límite de estar en invisible? Hola Ah, que tengo que tocar la campana aquí O sea que tienes que tocar la campana un buen rato, eh Madre mía Lol, madre mía Desde que tocas la campana hasta que apareces Pues aquí pasa media hora Madre de Dios Claro, claro, esto no era tan bonito como pintaba esto, eh Dios, qué malo soy Había adivinado bien Pero Luego lo hemos liado Mira aquí, guapa Mira aquí, guapa Bueno, vamos entregando los pales Vamos a correr un poco más, ¿no? Porque es que si no Aunque luego es que en aparecer tarda un montón Desde que le das la campana hasta que aparece Madre mía Te dan las uvas ahí Vamos, guapa Faltar pales ya Ya no pillamos aquí a nadie Este motor está casi reparado ya, eh Ese motor está casi reparado Vale Bien Ahí, uff Digo, no sé si la voy a dar Es que se ha desconectado uno Vale, me ha quedado en cuenta Se ha quedado Que se ha desconectado uno Así que ha tardado tanto en cargar la partida Esta partida ha tardado un montón en cargar Y digo, joder Digo, está tardado un montón Y era porque se había caído uno Así que Está por la espalda Aquí Me está haciendo un rush de motores Por estar persiguiendo a esta Que vaya tele Vaya telita Pero bueno La vida Ahora me doy pales también Como mola No se le ve la pierna ni nada Pero lo rompe igual El tío ahí invisible a tope ¿Qué motores quedan? Por cierto Porque es que quedan dos motores Hola Pero tía Pero tía Pero tía ¿Cómo haces esto? ¿Cómo te quedas ahí? Vale, ya le pillé un poco El tranquillo a lo de hacer Si invisible y lo de no Porque es que al principio No me enteraba Demasiado bien Pues solo queda uno, eh Tiene que ir rescatando ahí Y ha salido por allí Pero tengo que colgar a esta Vale, ha desenganchado a la otra Bien Normal Suta haciendo su trabajo Haciendo su trabajo Oye, me está molando esto del invisible Fíjate Yo imagino que no es un asesino muy top Así sí que suena Dijo, eh Vámoslo Yo creo que no es un asesino muy top Pero Pero parece súper divertido Vale, este estantero Vamos a ver otro motor del fondo Vamos, vamos Vale, este nada Tiene un cofre ahí al lado Esta chica sigue colgada aquí Ahí va Pues mira que no quería campear, eh Pero Es que justo he pasado por aquí Por los motores, oye De verdad que no te quería campear Guapa Te lo juro Que no me gusta No me gusta nada campear Sí, sí Y este se ha boteado el gancho Venga, lo mismo te da tiempo Lo mismo te da tiempo Vale, no he fijado ni en las marcas Ha salvado esta Pero me parece a mí Que no la deberías haber sacado tan pronto Yo no campeo Si te puedes hacer Espero que me fuera Para sacarla Que estás muy tonto ¿Por qué no te esperas? Claro ¿Ahora qué? ¡Ay! Lo de antes ha sido casualidad Que pasaba por ahí Sí, sí Toda bodyblock Ya verás que Toma Toma, bodybloquea esto Bodybloquea esto, guapo Ahí estamos Lo siento, chata Ha sido culpa de tu compañero, eh No tendrás que Ha sido culpa de otro Eh Bueno, ahí está fallando motores Claro, si es que para que la saquéis tan pronto Estando yo ahí al lado Aunque soy malo Pero, hombre Nueve motores Solo quedan dos Puede salir por la ventana Que tardó menos, la verdad Pero bueno Vengan para allá Vamos a ir mirando estos motores Creo que está más cerca este Sí, puede estar Vamos a hacer la ronda por aquí Porque este En el del maíz Este puede haber gente Al final no, eh Al final van a estar El otro de allí Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uh Pensaba que sí iban a ir para atrás Como todo el reto me está haciendo La de para atrás Uh Madre Madre mía Lo voy a dejar, eh Todos los golpes que falle No los voy a cortar Lo voy a dejar para que veáis lo malo Que soy Leches Digas, tío Si está aquí hace nada Si he estado aquí hace nada ¿Cómo me dices esto? Pues queda uno, eh Queda el motor Queda el motor Bueno, tened en cuenta Que es la primera partida, eh Que me tengo que siempre ir acoplando Aparte, hombre Son uno menos Pero también tienen Tienen menos motores Que reparar al ser menos Así que Sí que es cierto que tiene un poco de ventaja Ha habido un momento que estábamos colgados, eh Si he copiado el tercero Mira, ya te he visto Vamos a cambiar este Que es el listillo Ahí está Mirad el listillo Ah, sí El listillo, ¿no? Vale Uh Pues sí Es el listillo Me está vacilando Ven aquí Ven aquí, guapo Vas a volver sobre tus pasos, ¿verdad? No Tío, voy a ver si vuelve sobre tus pasos Venga, guapa Mancha de sangre Ahora sí Ahora sí No, al palé no llegas A ver que no esté este de aquí Que me enchufe el palé en la cabeza Ven aquí Sí, eso Salta el palé, guapa Así me gusta Salta el palé No vaya a ser Me engancho por aquí Que no esté demasiado lejos del motor Oye, me ha vacilado Pero cosa fina, eh Todavía me falta Un montón de destreza Con los controles, eh Bueno, no pasa nada Yo te juego Vale este motor Este hay que darle un poquito así de Hay que darle cariño Y se olvida muchas veces El tocar la campana Ahora hay que acostumbrarse Siempre estas cositas Seguís acostumbrando Oh ¿En serio? ¿En serio? Pero ¿Tío? ¿En serio? Ah, vale Que me había reparecido el todo Vale No había reparecido el todo Y yo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Me falta Me falta pillar un poco el traquillo, eh Me falta pillar un poco el traquillo Creo que además me he hecho invisible Cuando no hacía falta Bueno, bueno Ha pasado un poco de todo aquí Ha pasado un poco de todo Bueno, ya está fallando motores ahora Bueno, 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 bueno Ah, le he dado al otro Le he dado que estaba colgado Lo siento, tío Te he repatado Está haciendo intentos por salvarse Porque si no Es la única ya opción que tiene en la vida Ya el pobre Vámonos Para allá Vamos Se ha desenganchado, eh Se ha desenganchado Sí, señor Qué crack Oye, mis 10es, eh Mis 10es Mis 10es Porque mira, me ha vacilado Se ha descolgado Muy bueno Muy bueno el tío Mucho mejor que yo Por lo menos que soy un noob, eh Así que lo digo Ahora, nada A buscar la... A buscar la trampilla Y aquí todos están amigos La otra la he encontrado de suerte No creo que vaya a tener tanta suerte esta vez Está por aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí Hola A ver si llego Ya Digo a ver si llego Antes de que tire el palé Antes de que tire el palé Digo Tengo que... Tengo que pillarle Pero no No ha habido manera Vale, hay que reaparecer rápido Porque... Madre mía Ven aquí Ven aquí Voy a saltar ventanas Ahí se palé Muy bueno Has pasado por aquí Ven aquí Paso Llego Ahí estamos Llego Solo que la campana Digo que voy a soltarla Porque yo creo que llego antes Ven aquí Digo yo creo que llego antes De la campana Bueno, 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 bueno Tened en cuenta que estas son partidas Totalmente de... De práctica Tengo muchos fallos Porque la habilidad todavía me cuesta dominarla Si no apretas la habilidad hasta el final No la... No se hace invisible ¿Vale? Se queda ahí como amistad O que la campana No se hace invisible Y es algo que tengo que ir practicando Pero bueno Vamos a jugar otra Que yo creo que ha estado bien Dentro de lo que cabe Soy un noob Y hemos logrado matar a todos Ya sé que eran tres Ya sé que eran tres Pero bueno También tenía menos motores para... Para reparar Así que... Bueno, he visto aquí un trozo aquí de suelo Digo esto que es la trampilla No, 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 no Vale, vamos a jugar otra Esta no ha estado mal Bonificación de abandono Es verdad Siempre que abandono el jugador Te dan puntos extra Oye Porque tienes menos posibilidad De conseguir puntos Es un personaje menos al que... Al que persigues Al que matas Y todo eso Mira, más uno en la clasificación Casi más dos Casi más dos Aunque bueno Tampoco me interesa mucho subir En el ranking 21.000 pontitos Perfecto Venga, vamos a por otra A ver si se nos da un poquito más Esto de hacer clink, clink Vamos Morada maternal Bosque rojo Perdón Venga Ah, no, no Que estoy invisible ya Para que toque la campana Vale, o sea que empieza la invisible Me acordaba ya Y acabo de jugar, eh Madre mía Vale, reaparecer Y te lo pone bien claro, chicha Te pone reaparecer Pues que vas a estar Pues imposible Invisible Ahí hay un cofrecito A ver si alguien Ha empezado por aquí No Pues nada Vamos a ir revisando motores A ver que tenemos por ahí Por aquí arriba hay uno Nadie Oh Por aquí ya ha abierto un cofre Así que fácil Que a lo mejor Eh Si está aquí Si está aquí Vamos 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 Hay que esperar que salga de la casa Porque si no la casa Iba a ser una locura Lo podría perder fácilmente Vamos Corre Corre Vamos a reparar un motor aquí Me han hecho un rush Que menos de risa Hombre Ah, sí me gusta Que seas tan predecible Yo Es la única manera que tengo de mataros Si jugáis mal Sí, sí Como juguéis bien No puedo No puedo matar Así que por favor Por favor, por favor No puedo jugar mal Y ahora vienes Tengo la linterna Ven aquí Ven aquí, linternas Ven aquí, linternas A estas alturas No tocamos ya el Da, da el palé Da el palé Que yo te meto en la espalda Ahí te veo No, se ha ido por el otro lado Me cago en Se ha ido por el otro lado Me he dado cuenta Según giraba Pero ya Era demasiado tarde Me he dado cuenta Según giraba Eh, te veo Hola Hola Venga, para abajo Ya caes ahí Como fruta madura No estarás por aquí, ¿no? La otra se ha pirado La otra se ha pirado ¡Wow! Voy a dar repartida aquí Leña Ya sé que el otro Está tumbado Pero me interesa más Ir pegando A todo lo que pueda Y a darle uno Que está tumbado Vale Vale, ven aquí Sí, sí, ya lo sé Lo he enchufado, eh Me ha cegado Pero lo he enchufado Ya sé que me ibas a cegar Pero... Pero te ha llevado el golpe ¡Uy, que hay gente por aquí! Madre mía La de golpe Que está mordando, eh A ver si veo la otra Anda a picojar este, sí ¡Uh! Digo, le doy Digo, le doy Vengo, va Me he puesto mirando a la pared Pero había ventana Digo, no sé si Esto va a salir bien Venga, vamos a ir colgando alguno Madre mía Que repartimiento de... Que repartimiento de... De mandobles aquí, eh Estamos haciendo aquí Un rush interesante Vamos a romper este palé Me he comido algún palé Pero también me he comido Pero... Hola Como ha aparecido en la cara, eh Si no iba a estar... Bueno, si no iba a estar invisible Igual me había visto, claro Eso también, es verdad Llego Toma Llego, llego Digo, por lo menos llego Tú luego tírame el palé Pero yo te meto así en el lomo Maldición Va, pues nada Ay, si estás aquí Digo, voy a mirar por si acaso, hombre Y mira Aquí, pegadita a la pared Me viene bien Ya han sacado tu compi, ¿no? Venga, que me está haciendo aquí bodyblock Pues hala Otro tumbado Y... No, ya no Vale, ya no voy a llegar a colgar a este Pero ese se ha llevado algún viaje Pensaba que le había dado dos golpes, eh Corre, corre Ah, no llego Pensaba que le había dado dos golpes, eh Al otro Lo que tarda esto Madre del amor hermoso Están jugando bien ahí en equipo, eh Están jugando bien en equipo ¿Viene alguno de estos? Por si acaso Porque seguro que están por ahí cerca, pero... ¿Qué ojo tengo? Venga Déjate de líos Ah, ya salto por aquí Salto por aquí, voy así ya Me pongo aquí mirando a la pared Bueno, bueno Estamos encontrando con gente ya que... Que bueno Tiene... Está jugando bien, hombre Está haciendo sus cositas Está haciendo sus cositas Me estoy hinchando a pegarolpes Pero... Pero yo creo que se van a escapar fácilmente No voy a matar a nadie Se van a escapar Déjate de campanas Ahí va Toma Quédate ahí al lado Se me quedaba al otro lado de la ventana ¡Uh! Madre mía La de golpe es que estoy fallando hoy Venga, ya, ya, ya Ya te pillaba el movimiento sexy Ya te pillaba el movimiento sexy Ven aquí Venga, de enfrente Te pillo así Ahora que salga uno con la linterna Me la lía Vale Eh... ¿A qué leche de gancho estoy yendo? Vale Tenemos uno aquí Estaba yendo ya ahí a la... Por favor Deja de moverte Te voy a colgar igual ¡Hala! Otro reparado Vaya ruse me están haciendo Están jugando bien Pero... Pero por suerte también estoy atizando bastante Así que bueno No me puedo quejar del todo Eh... ¿Es un motor? No, eso es que la han sacado, ¿no? Bueno, puede ser el motor Que está ahí al lado también ¡Ay! Que no ha salido de la invisibilidad, tú ¿Veis lo que os digo? Que si no la del todo No sale de la invisibilidad Y no le puedes atacar, claro Cositas que hay que ir... Controlando Cositas que hay que ir controlando Uh, esta vez Te he seguido bien Pero me he comido el palé Absurdamente Absurdamente me he comido el palé ese Venga, pues ya te doy Si vienes aquí a tanquear Pues ya te doy Llego, sí Llego ¿Qué me querías? Tira el palé encima Tira, 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 tira Si yo te enchufo igual Pate de linternas Bueno, vale Enhorabuena Enhorabuena por fijarme Uy, ¿cuánto ha durado esto? ¿Una hora? Venga Se te ve la sangre, tía Se te ve la sangre a la lengua Venga Vete poniendo otra vez Venga, ahora vengo por ti Que no sé dónde te voy a colgar Porque no sé dónde tengo un cancho cerca Pero bueno De momento te cuelgo a ti Guapa Hola, guapetón ¿Dónde estás tú? A ver la sangre Bueno, por aquí va Perfecto A ver dónde cuelgo a este Que no sé si tengo un cancho cerca, eh Que este se me puede escapar Este se me puede escapar A lo mejor Ese no estaba O sea, este No se voy a llegar, eh Lo voy a intentar, eh Igual no llego Pero lo voy a intentar Claro Si tienes un cancho cerca ocupado Aunque justo lo han rescatado a la otra, eh Yo creo que Podría haber Podría haberlo colgado ahí en el mismo Pero bueno La vida Me queda Mucho por practicar con este personaje Pero me está gustando, eh Me está gustando Me está gustando bastante Aparas, acabo Vamos Esta Ya está aquí con el vacile Que si bailo Que si no sé qué Ahí va Mira, esta sí Esta sí me ha bailado bien ¡Uh! Madre mía, que malo soy Se están riendo de mí Hasta en Kuala Lumpur, eh Pero La vida es así Oye, no te muevas, por favor No te muevas Ahora tengo que buscar un gancho Venga, por ahí hay uno No vale Hasta Kuala Lumpur se está riendo de mí Pero oye Guau Ahí va este enchufo, eh Viene bien Hacer los bodyblocks A linterna Todo eso, pero Pero bueno Aquí sangre No Ah, mira, están aquí Estaba siguiendo la marcha de sangre De tu amiga No era a ti, eh Estaba siguiendo la marcha de sangre De tu amiga Pero oye, si salgo por la ventana Y te veo ahí saltando Pues qué le vamos a hacer Tampoco es culpa mía Yo qué sé Haberte esperado Te meto, eh Traje así loquísimo Venga A ver si me acostumbro a dar la campana Para correr más Este he subido por aquí Nada da igual Vamos a los motores Rápido Voy rompiendo aquí un poquito Perfecto Lo que está guay Lo que está guay es que parece Que no hay tiempo máximo De armar estos Vale Es que luego Por aquí Oye, me han matado a dos, eh La gente está jugando bien Están haciéndome bodyblock Me están vacilando lo que quieren Porque se mueven mucho mejor que yo De momento Ahí se ha movido un cuervo Aquí hay sangre He visto la sangre ahí Y digo Esto es de alguien Llámame loco Que esto no es de un cuervo Pensaba que se iban a venir para atrás Como todo el reto me está dando la de para atrás Madre Madre mía Los voy a dejar, eh Todos los golpes que falle No los voy a cortar Los voy a dejar para que veáis lo malo Que soy leches Es que Venga ya, teo Madre mía Del amor hermoso Pero que me está pasando hoy Que me está pasando hoy Estoy fallando todo Locura Locura Fallar golpes Gancho por allí Venga Me vale Me vale huesos, pero La que estoy fallando hoy, tío Madre mía Deben estar en su habitación ahí Ja, ja, ja El chicha este Es un manta Me parto la caja Es que debe ser algo así, eh Esta sangre es de la que he traído ahora Sí, porque el otro no está bien El otro no está herido Oye, ¿dónde hay más motores? Por aquí Vamos a ver Vamos a hacer otra vez Creo que este es el que he venido antes Sí que es el que he roto Vamos a ir a unos demás Rápido Vale, creo que ya lo han rescatado Pero bueno, yo Ronda de motores Ronda de motores Podría haber campeado Porque hay campeadas un poco Con el invisible y tal Y acaba pillando al otro Pero no No es mi estilo No es mi estilo Fair play Fair play Todo válido, eh Todo válido El que quiera campear Que campee Pero yo fair play, tío Hay la oportunidad a la gente De que rescate Yo de que mate Cada uno su trabajo Cada uno su trabajo Aquí hay alguien Este no estaba tan avanzado Míralo Míralo Eso no ha sido otra cosa Venga Venga No va a ser todo el monte orégano No ve a nadie enfrente Espero que no me cae el otro Con la linternita Tocad los narices Vení un gancho más cerca Bueno, vamos a este Esta no sé si está muerta ya O no No lo sé Yo la voy a colgar Si el otro se escapa Por la trampilla Pues enhorabuena Yo Esta no se está muerta ya Me suena que sí Pero igual es el segundo cuelgue Ah, sí Es el último Vale Si el otro escapa Pues enhorabuena Tampoco Eso sí La podía dejar tumbada A ver si el otro le pillo Pero No, no, no A mí de los puntos De sacrificio La mato Matamos a tres Que siendo un Fijaos, eh Siendo un noob Eh, que llevo muy pocas partidas todavía Estoy fallando hoy Parece que estoy cazando moscas Che que estoy dando allí al aire Y aún así he matado a tres, eh Aún así he matado a tres Y fijaos, la gente con linterna Cegándome Haciendo bodyblocks Jugando bien, vaya Jugando bien Por lo menos para desde mi nivel, ¿vale? Desde mi nivel A lo mejor alguien un poco más pro lo ve y dice Bah, lo estás jugando normal Pero desde mi nivel ¿Y yo por qué no soy invisible? Alguien me lo explica por qué no me he hecho invisible ya Que has Cosas de la vida Y este pues es, a ver Se está reparando o está buscando la Lo normal sería que estuviera buscando la trampilla Pero yo qué sé Igual se ha puesto a reparar Que no la he visto la trampilla yo No la he visto Si la viera La podía patrullar un poco O ver dónde está O yo qué sé Todo ya estaba rompiéndose Ah, sacamos la trampilla Estaba claro Estaba claro que le iba a buscar la trampilla Nos hemos matado a tres Nos hemos matado a tres Yo creo que Ha estado gracioso Porque yo creo que hay que fallar un golpe Digo, otro mal Tío, ¿hay alguna vez Que he fallado como tres o cuatro golpes seguidos? Que dice Chicha Hártelo mirar Hártelo mirar un poco Estoy pillando su altura un poco La gente, mucha gente de esta gente Llevará ya cientos de partidas Y yo, pues no Aún así Más dos en la clasificación Ojo a este noob Más dos en la clasificación Puntitos aquí De devoción Subimos de nivel Recompensas 150 fragmentos Que me viene bien Todo esto para comprar luego nuevos personajes Que tengan también de probar algunos otros personajes Y, oye El que más puntos aquí Sin objetos Bueno, sin objetos Me he traído objetos de estos Marroncitos de estos Para que me reduzca un poco el tiempo que me hago invisible El tiempo que tardan Es invisible y eso y tal Pero mira, la gente aquí con pilas Bombillas, linternas De todo Y ahora sí No se ha dado mal Oye, una de cal y una de arena He hecho el noob como nunca Pero también he matado a tres En la anterior partida también he matado a tres Que eran todos Y se ha dado bien Creo que tengo potencial aquí todavía Todavía soy demasiado malo Pero tengo potencial Así que chicos Quedaos aquí Porque la serie me está encantando El juego me está encantando muchísimo Recordad que empezaré a jugar con vosotros Con los suscriptores premium de Twitch Y con los patrocinadores de YouTube Empezaré a jugar dentro de poco Así que el que tenga el juego Que vaya practicando Porque yo desde luego Ya lo estoy haciendo Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es súper vitalizarse Vinalizarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!